Muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se toma un nuevo directo, un nuevo streaming y como podéis ver, pues de vuelta en Fallout New Vegas listo para continuar, vamos, para comenzar una nueva historia aquí en el canal El caso es, esta historia ya la conocemos la hemos visto un par de veces aquí en el canal ha estado pues hace ya un montón de años cuando comencé con toda esta movida de Youtube y de Twitch y ha vuelto a estar en el canal de Twitch hace no tanto hace un par de años o así, pero esta vez quiero que la serie sea, lo que os comentaba antes una versión definitiva, son todos sus DLCs hacer un montón de misiones secundarias conocer bien el mundo, indagar bien y ver que tal se da la cosa por el Mojave sin más, ser todos bienvenidos y muchísimas gracias por estar en el canal de Twitch y demás, muchísimas gracias por el cariño y por el apoyo en cada vídeo, en cada serie, en cada directo, vamos a darle cera que tengo un montón de ganas de poner las manos meter las manos en la masa de este Fallout New Vegas ¡Nos vamos! ¿Qué dices Santi? ¿Cómo estamos? ¡Ay! ¿Qué arquetipo de personaje? Pues ahora lo veremos me has dejado pensándolo, Jota, tío ahora lo veremos tengo aquí por supuesto partidas guardadas las que queramos ¿no? esta no sé si es de cuando lo jugamos la última vez no estoy seguro ya creo que no anyway, vamos a comenzar una nueva partida ¿se sobreescribirá el auto guardado? sí vamos a ello me vais diciendo el tema del audio porfa esta escena inicial de este juego es tremenda tío es que es tremenda os la coloqué en el trailer de la temporada ¿verdad? sí ¡Suscríbete! 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 La guerra nunca cambia La guerra nunca cambia Cuando el fuego atómico Arrosó la tierra Aquellos que sobrevivieron Lo hicieron en refugios subterráneos Cuando se abrieron Sus habitantes partieron Hacia las ruinas del antiguo mundo Para crear nuevas sociedades Estableciendo pueblos Y formando tribus Varias décadas después Lo que había sido El suroeste americano Unido bajo la bandera De la nueva república De California Se consagró a los valores De democracia Y a la ley del antiguo mundo A medida que crecía La república Crecían sus necesidades Los exploradores Fueron al este Buscando tierras y riqueza En el desierto del Mojave A su vuelta Dijeron que habían descubierto Una ciudad que no había sucumbido A las cabezas nucleares Y que había un muro A lo largo del río Colorado La RNC movilizó a su ejército Y lo envió al este Para ocupar la presa Hoover Y hacer que volviera a funcionar Pero al otro lado del río Colorado Había surgido otra sociedad Con bandera diferente Tras la conquista de 86 tribus Se creó un vasto ejército de esclavos La legión de César La república lleva cuatro años Luchando por conservar la presa Ante el ataque de la legión La legión no se retira Al otro lado Se acumulan las fuerzas Arden hogueras Y suenan los tambores Del entrenamiento El strip de New Vegas Se ha mantenido operativo Bajo el control De su misterioso supervisor El señor House Y su ejército de tribus Y robots policía Eres un mensajero contratado Por el Mojave Express Para entregar un paquete En el strip de New Vegas Lo que parecía un trabajo sencillo Se ha convertido en la peor De las pesadillas Ahí está Tienes lo que buscabas Así que paga A lo hecho pecho colega A que no sabes Quien se está despertando por aquí Hora de hacer caja ¿Podrás superarlo? ¿Podrás superarlo? Puede que los presos Se dediquen a matar Sin mirar a la cara Pero no soy un soplón ¿Está claro? Esta era tu última entrega Colega Siento haberte metido En este berenjena Desde ahí de rodillas Debe de parecer una racha De mala suerte de 18 La verdad es Que el juego estaba amañado Desde el principio ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ajuegazo, gente! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bienvenidos a los que habéis ido llegando ahí al Hopius y tal! ¡Llegó por ahí también Becerra! ¡Bienvenidos chicos! ¿Cómo estáis? Por cierto No os he dicho nada Pero me vendría increíble Compartirse el directo Por redes sociales Para que así venga más panitas El canal crezca y toda la pesca ¿De acuerdo? Nos han contado un poquito el panorama Del Mojave Y un poco el lore del juego ¿Vale? Nos han contado Nos han hablado pues de la Legión de César De la República de Nueva California Del Señor House Y de toda la... De toda esta banda ¿Vale? Ya lo iremos descubriendo Todos esos personajes Ya iremos encontrando con todas esas facciones Para los que no conozcáis el game Ya lo iremos viendo despacito Así que Poco a poco ¿Y qué más os iba a decir? Tenemos ahora que crear a nuestro personaje y toda la pesca En principio Somos un mensajero del... Paquete express El Mojave express Que pues nos envían a llevar un paquete Al strip de New Vegas Y nos intercepta a este señor Con el traje a cuadros Que nos revienta con un tiro a la cabeza Y nos deja tirado en un cementerio Vamos a ver qué pasa Por tu culpa estoy chino farmer con los paquetes de tabaco Los paquetes de tabaco es lo más importante de este juego gente Es lo más importante Es lo que da más dinero Objetos del paquete tribal añadidos Estos son DLCs ¿Vale? Objetos del paquete mercenario Objetos del paquete clásico Paquete de caravana ¿Has conseguido despertarte? Que no es poco Vaya Si me gusta Muy bien Llevas inconsciente un par de días Relájate Tómate tu tiempo para orientarte Será mejor que comprobemos el alcance de las lesiones ¿Cómo te llamas? ¿Recuerdas tu nombre? Es con los DLCs Mi idea es jugar con Jugar todos los DLCs Eh... Me han dado algunos ítems de los DLCs Pero no sé si los utilizaremos Sea como sea Los DLCs de historia El... 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 ¿Cómo se llaman los otros? El Honest Hearts Y todos estos Old World Blues Y damas Los vamos a... Los vamos a jugar Mi idea es jugarlos todos Bienvenido, R... Bienvenido, man Eh... Ya estamos con morir Nada más empezar Joder, si me muere el héroe Nada más empezar, gente ¿Nombre del personaje? Eh... Setis Setis Con dos Is Setis ¿Puedo poner mayúsculas o no? No Joder, no Qué mal, ¿no? Nombre, mensajero Sí Sí, sí Está... Está refacherín Le voy a poner Seto Venga Un poco más de... De tal Un poco más de tal Eh... ¿Pero qué pedazo de game está jugando señor Seto? Joder, vamos a jugar además entero Con todos los DLCs y toda la pesca Mattingly Se viene... Edición definitiva De Fallout New Vegas aquí en el canal Serie definitiva de este juego Ya sabéis que ha llegado varias veces Esta es la versión definitiva de la serie Vale Estamos aquí delante de este pelado con bigote Ojito con él Es un pelado, ya sabéis que en este canal no nos fiamos demasiado de esta gente Vamos a ello Hmm... No es el nombre que yo te habría puesto Pero oye, si te llamas así, ¿qué le vamos a hacer? Soy el Doctor Mitchell y estás en Good Springs Espero que te sientas como en casa En fin... El Doctor Mitchell Espero que no te importe, pero tuve que hurgarte un poco en los sesos para quitarte todos los restos de plomo Me considero un buen cirujano, pero si ves que te falta algo, avísame Si ves que te falta algo, avísame ¿Qué tal te fue? Vale Creación de personaje ¿A qué facción se va a unir, señor Seto? Todavía no lo tengo claro Lo iremos decidiendo entre vosotros y yo, ¿vale? No voy a... Esta vez no voy a tomar ninguna decisión en plan Quiero hacer el personaje para la Legión o quiero hacer el personaje para la República Nueva de California No, 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 esta vez vamos haciéndonos a nuestra movida Vamos a hacer... No puede ser más americano el man O sea, no puede ser más Giri ¿Qué dice Víctor? ¿Cómo estamos? Bienvenido a Iki, ¿cómo andamos? No he visto el documental sobre Bethesda, igual está guapo Gente Hispano O sea, me hace mucha gracia lo de caucásico y luego hispano Hispano Momento de creación de personaje, editor, tal cual, tal cual Me creo a mí mismo Intentamos recrear al Setis Gente Intentamos recrear al Setis Lo creo hispano o caucásico Yo soy caucásico, ¿no? Más que hispano Porque hispano se refiere a... Ese de hispano parece turco Parece más... Claro, yo soy caucásico en todo caso, ¿no? O sea, blanco Blanco Que aquí les da miedo ponerlo, pero blanco ¿Sabes? Predeterminado 1 Predeterminado 2 Predeterminado 3 ¿Y si dejo a este, gente? ¿Por qué tiene la cara tan roja, tío? ¡Ja, ja, 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 ja! Ok ¡Qué joven, macho! ¡Qué joven! ¡Cabado en Kowalski! Hola, Dani Buenas noches Se parecía al de Street Fighter Ostras, es verdad, un poco, un poco, es verdad Siento la crisis de los 60 en Benidorm Si es verdad, soy yo la crisis de los 60, gente Esas patillas Esas patillas, Mattingly Vale Personalizar, ¿no? Forma Pesado o ligero ¿Y esto qué cambia? Ah, el peso de la cara O sea, ser más cabezón o menos cabezón Joder, no sé qué hacer, gente Cuellote, ¿no? Es que la creación de personaje En este juego es mucha risa Vale, vamos a ponerlo así Cejas Estoy tonto hoy, ¿eh? ¡Hombre, Milton! Buenas noches, ¿cómo estás, man? ¿Qué te cuentas? Vale Me lo voy a dejar estar así Tono Blanco streamer Tono, blanco streamer, gente Son rosada, pálida Pálida White fella Ahora, ahora, ahora le quito el mostacho Ahora le quito el mostacho, gente ¿Quién dice la lista de les? ¿Cómo estamos? Oye, un pelín más O sea, soy white fella Pero no, no Blanco nuclear Este blanco, ¿no? Más o menos Color de los ojos Verde, azul, castaño Castaño ¿Tienes la tercera dosis ya, Milton? Pues increíble, tío Ya es suerte la tuya Edad Seguimos estando jovencitos Peinado ¿Qué le pasa, negre? ¿Qué le pasa? Bueno, este cuando lo tenía largo Un poco, ¿no? Si te haces una mujer Notas el desprecio de una facción Sí, sí es cierto, Nick Series ¿Cómo estás? Bienvenida Feliz año Viejo sabroso El del cardao Literalmente yo, gente Tupe No sé cuál ponerme, tú Este Enmarañado ¿Qué dice Cigarreto loco, tú? Ponte un estrafalario Hemos dicho que lo íbamos a crear ¿No? Ojo, este man No se parece en nada A mí No se parece En nada A mí En nada ¿Le puedo poner mostacho o algo? Y este bigotito de youtuber andorrano Me pongo El conquistador Que no sé dónde está Conquistador Pero si sois gemelos Sí, el creador es tosco De este game Sin duda Sin duda es Es creador Color del pelo Es tosco, tosco El creador No lo recordaba Este Man No se parece En nada A mí En nada En nada En nada En nada En nada En nada Es que no se parece En nada No se parece En una puta mierda Hostia No sé Lo voy a dejar Más o menos así Las cejas Quizás Las voy a cambiar ¿No? No me deja cambiar No me deja cambiar Las cejas De forma Y tal Es que no sé No sé No sé qué le pasa En la cara O sea Se la he deformado Se la he deformado Tío Voy a volver A un predeterminado De estos Tío Porque a este A ese man Se la deformé Voy a coger Al yayo El yayo Se parece Más a mí Gente El yayo Se parece Más a mí Es lo que tiene Ser un yayo Mira Ahora vamos Y le coloco Pum Enmarañado Tal Bello facial Barba oso ¿Veis? Perfecto Si en verdad Lo que pasa Es que soy Un señor mayor Mira Feten ¿Sí o no? Da igual Luego estás En primera persona Y no se ve Pero Nixeries Que el juego Se puede jugar En tercera También Hay un botón Para ponerlo En tercera No culpes Al creador Cuando fue Vietnam Quien le dejó así Bastante mejor Que antes ¿No? Vale Espera Espera Los ojos Los ojos Los ojos Es importante Oye Tiene como papada ¿No? Tiene un poquito De Tiene un poquito De No sé No sé cómo Tocar eso Gente Se queda Con la papada ¡Hola Carrax! Boca Nariz Ojos Hay ahí La papada La papada Hostia Es que Es que Cuanto más toco Tío Más lo rompo Es que Cuanto más toco Más rompo El tema Ya está Lo voy a dejar así Sigue teniendo mucha papada Gente ¿Sabéis cómo solucionamos Lo de la papada? De puta madre Solucionada Ya no se ve la papada Gente De puta madre Solucionada Tío Uff Uff Gente Le voy a poner la barba Es como dos gotas de agua Y si lo pongo pelado Tío No me deja ponerlo pelado Afeitado ¿No? Hacia atrás Gente Hacia atrás O enmarañado ¿Qué opináis? Ya Ya lejos de Lejos del que se parezca a mí Ya simplemente Para que quede refacherín Gente ¿Enmarañado? ¿O hacia atrás? Si le pones pelado Tu reputación con peluqueros Esa Belipendiado Enmarañado ¿No? Va Venga Enmarañado Ok Si En general Yo diría que bien En general Yo diría que bien Dice el man Bueno Si eso Para los que Conocéis el juego Que entiendo que sois muchos No spoilers Porfa ¿Cómo que no? De momento De momento Nada que ver Medidor de fuerza De victimatic Vale Gente Ahora podemos elegir Un poco Los Los atributos Del personaje Vamos a Digamos que poner Las primeras habilidades Luego a partir de aquí Podemos Entrenar lo que queramos ¿Sabéis? Pero Podemos poner unos puntos Cinco puntos Para comenzar ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser tu moral? Pues lo que vayamos decidiendo Yo quiero que el chat En esta serie Sea muy participativa Y Estéis ahí a tope O sea Y que decidamos juntos Las cosas Vale Fuerza Flojeras Tirillas Blantito Peso pluma Del montón Cuadrado Chulo playa Forzudo De circo Pectorales De infarto Primo hermano De Hércules No Este es el mejor Fallout Sin duda Para mí Es el que más Esto sí Aquí puedo quitar Alguno O No Sí Vale Vale Se pueden quitar Puntos Si le quitamos A fuerza O sea Fuerza Ocupa Afecta Cuerpo a cuerpo Desarmado Peso del inventario Daños Eficacia de las armas Peso del inventario Man Percepción Explosivos Ganzúa Armas de energía Precisión Alcance de la brújula Resistencia Carisma Carisma es muy importante En este juego Carisma es importantísimo Ciencia Reparación Medicina Puntos de habilidad Agilidad Armas Sigilo Velocidad Regeneración De puntos De acción Suerte Todas las habilidades Golpes críticos Contratiempos De los enemigos Esta está muy guapa Cuando más suerte tienes A los enemigos Pues a lo mejor Se les encasquilla la pistola Hay cosas de esas Es una risión Vale Lo primero que vamos a subir Yo creo que es Carisma Vale Carisma es En fin Es clave En los fallouts Siempre es clave Carisma Entonces vamos a Tenemos 5 puntos Estamos en profe Sustituto Vamos a subir a Diplomático Vendedor pelmazo Y diplomático ¿Vale? Truque Conversación Compañeros Y valor ¿Vale? El tema de la conversación Convencer a la gente En este juego Es clave Ya lo iréis viendo O sea Si no lo habéis jugado Quedaos Porque este juego Os va a flipar Os va a dar un hype Tremebundo Vale Resistente a las manchas Esto es para tener un poco más de salud Esto lo vamos a dejar estar Percepción Ganzúa Explosivos Armas de energía Precisión Alcance de la brújula Trucho desconfiado Suerte Yo creo que le voy a poner uno De agilidad ¿No? Regeneración de puntos de acción Velocidad Armas Sigilo Sigilo Voy a poner aquí Gatuno Vamos a subir uno de suerte Que potra Oye ¿Qué pasa si subes todo a suerte? O sea Si juegas al Fallout Solo con suerte ¿Qué pasa si tienes 10 a suerte? Tiene que ser una risa Tío En verdad Te pasa todo lo bueno Todo el rato ¿No? O igual la cagas Y te revientan Igual Resistencia Voy a subir una percepción Para el tema de las ganzúas Y tal Vale Agilidad Voy a hacer un cowboy De toda la vida Lo que siempre juego Lo que me gusta a mi jugar En este game Con revólver y tal Que es lo que más le pega al game O lo que a mi más me gusta al menos Vale Muy bien Yo te digo una palabra Y tú me dices lo primero Que se te ocurra Va venga gente Perro Perro Gato Alimentar Periódico Entrenar Patear Cena Uh Shit Se me va el chat Voy a tocar aquí esto A ver Gato Alimentar Hola Félix Hombre si me dices perro Patear ¿No? No hombre no Patear Patear No Gato Casa Casa Dar cobijo Robar Renovar Objetivo Inversión De moler Inversión Noche Mentalidad de tiburón Gente Mentalidad de tiburón Noche Mortaja Dormir Tesoro Silenciador Silenciador Fogata O dormir Seto Stream Eh Tesoro Mortaja Sueño Sueño Bandido Bandido Soborno Machacar Apuñalar Queso suizo Vaporizar Vaporizar Razonable Apuñalar ¿No? No Apuñalar ¿No? Vaporizar Yo creo que Apuñalar Apuñalar Ligera Ligera Oscuro Pesado Rayo Destello Inspiración Linterna Pues ligero Pesado ¿No? Quiero decir Ligero Pesado Madre Madre Cuidador Genes Bote de galletas Berrinche Chismorreo Remordimiento Escudo humano Fatal 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 Este juego Es que es tremendo No sé ¿Cuál veis? Galletas Bote de galletas Bueno Ya tengo Algunas frases Dime Si pasarían Por Galletas Hola Deadman No soy De carácter Conflictivo No soy De carácter Conflictivo Sin opinión No soy De carácter Conflictivo No Sin opinión Sin opinión No suelo Muy de acuerdo Siempre hago lo posible Por ser el centro de atención En desacuerdo Me cuesta aceptar ideas nuevas En desacuerdo Enfrento a los problemas Directamente De acuerdo Así hemos acabado aquí ¿Qué te parece si miras esto? Dime lo que ves Esto es... Yo qué sé, tío Yo veo una copa ahí, tío Veo una copa No ¿No veis una copa? Yo eso Creo que es una copa, tío No O sea Esto es como La parte del vaso que hace así, tío Y lo otro es Pues para abajo O sea Está detrás mía Pero ya me entendéis Dos señoras bailando What the fuck Pues Una reacción tímica ¿Y en este? Yo qué sé, man Una obra de arte De valor incalculable Es un objeto de tecnología De la época espacial Un barco en el mar Me da demasiada vergüenza Describirlo Hombre Yo creo que es Un barco El último Estos son dos manas Sí, ¿no? Estos son dos manas Un hombre barbudo También También es un barbas Y un hongo nuclear También Sí Un hongo nuclear Bueno Eso es todo lo que escribió No tengo nada Con qué compararlo Así que será mejor Que eches un vistazo A los resultados A ver si te parecen bien Vale, ahora nos dan Un poco las habilidades Que Él te dice Que tú deberías tener Y ya pues eliges tú Las que tú quieres Ciencia, por ejemplo La vamos a quitar Y la vamos a meter en armas Pistolones Gente Lo siento Cuerpo a cuerpo Pues hombre Yo creo que no Conversación Y supervivencia La vamos a quitar Sale Ganzúa O sale Medicina Trueque Ganzúa Trueque está bien Trueque también está guapo Ciencia Armas de energía Cuerpo a cuerpo Es una risión Pero Cuerpo a cuerpo Se puede subir Sin necesidad De tener esta O sea Darle ahora un boost Sabéis Yo creo que Ganzúa Ganzúa Es que cuerpo a cuerpo La vamos a poder subir igual Cogemos el bate de béisbol Y nos liamos a palos Un último favor Quiero que rellenes Un formulario Me servirá Para estar al tanto Un formulario Joder el médico Macho No espero descubrir Antecedentes De disparos A bocajarro En tu familia Ni nada por el estilo Vale Dos rasgos Bala perdida Bonachón Creado para destruir Cuatro ojos Disciplina con el gatillo Disparo rápido Kamikaze Este soy un poco yo ¿No? Este soy un poco yo Mano dura Pequeño armazón Yermo salvaje Esta es una risión Bala perdida Desde granadas de fragmentación A lanzas arrojadizas Puedes lanzar armas A más velocidad A costa de perder precisión Bonachón Afronta los problemas pacíficamente Ganas puntos En trueque Medicina Reparación Ciencia Conversación Pero pierdes De armas De energía Explosivos Vale Te da puntos A habilidades Que no tengan que ver Con armas Y te quita De puntos De armas Creado para destruir El lanzallamas Más potente Es el que más luz Genera Aumenta más tus posibilidades De asetar un golpe crítico Pero la condición del equipo Decae más rápido Cuatro ojos Cuando llevas puestas Cualquier tipo de gafas Tienes más puntos Si pierdes las gafas Tienes menos puntos De P Que son puntos De No sé Ahora mismo de qué Disciplina En el gatillo Cuando uses armas Y armas de energía Disparas lentamente Pero con mayor precisión Disparo rápido Cuando uses armas Y armas de energía Disparas más rápido Aunque con menor precisión Kamikaze Ganas 10 puntos De acción Pero tu naturaleza débil Hace que aumenten El 15% Los daños que sufres Mano dura Tus ataques desarmados O cuerpo a cuerpo En general Causa más daño Aunque menor daño En golpes críticos A ver Yermo salvaje Es increíble Tío Sabéis O sea Yermo salvaje La vamos a poner O sea Esta es increíble Escenario De los elementos Más bizarros E inimaginables De la América Pos apocalíptica No apto Para débiles de espíritu Ni para temperamentos serios Esto lo que hace Es que a lo largo del juego Aparezcan Gags Y cosas Un poco random Que son a veces Pues muy graciosas Y bueno Nos pueden dar ratos Muy frascos Así que yo creo que Yermo salvaje Además te da la posibilidad Lo que dice por ahí Carrax De conseguir un arma Y bueno Tiene cositas Está guapo Yermo salvaje Está guapo Vamos a poner Yermo salvaje Y kamikaze ¿No? Pero es que Aumenta un 15% Los daños que sufres En los ataques No sé si nos viene bien Disparo rápido O kamikaze ¿Cómo lo veis gente? Disparo rápido O kamikaze Estamos entre estas dos O disciplina Con el gatillo Disciplina con el gatillo Disparo rápido O kamikaze Creado para destruir Es que aumenta Se revienta las armas Eso Disciplina con el gatillo Haz una poll rápida Jota Disciplina con el gatillo Disparo rápido O kamikaze Kamikaze estaría cool Kamikaze ya vamos a ser O sea que Tengamos no la perk Kamikaze Vamos a ser igual O sea que Nos da un poco igual Va Una mini poll Así Así rápido Yermo salvaje Sí o sí Porque esta es Increíble Esta es que es Increíble Aparecen cosas Super random Tío Con esto Aparecen cosas Muy random Ya tenéis ahí la encuesta Vale gente Hidrándole Votad Y salimos de dudas Hombre Disciplina con el gatillo Disparo rápido O kamikaze Vale Disciplina con el gatillo Para los que no recordéis Cuando usas armas y armas de energía Disparas más lentamente Aunque con mayor precisión Disparo rápido Cuando usas armas y armas de energía Disparas más rápido Aunque con menor precisión Y kamikaze Pues ganas 10 puntos de acción Pero tu naturaleza débil Hace que aumenten Un 15% Los daños que sufres O sea te hacen más daño Pero tienes más puntos de acción Vale O sea que puedes atacar más veces En un mismo Con el bats Más rápido O sea En una misma ráfaga De ataques del bats Puedes atacar más Y dándole Vale Disciplina con el gatillo Pues ya está Conservador Cuando usas armas y armas de energía Disparas más lentamente Aunque con mayor precisión Let's go Estupendo Pues creo que ya está Es que kamikaze nos quita Nos pueden hacer mucho daño con eso Mira que andares Mira que andares Tiene el doctor Mitchell Estás mamadísimo Está fuerte el cabrón ¿Eh? ¡Dios! Gente no es robar No es robar Esto no es No es robar O sea no es robar Es Pues cogerle unas cosillas Aquí al doctor Mitchell Que Miren su fusil ametrallador Está Está estropeado Unidad de sangre Tal A ver Robar no es Si no sale robar No es robar Claro Siga el doctor Mitchell Hacia la salida Bueno ya veremos Esa será tu opinión Esa será tu opinión Tampoco es que tenga mucha tela Aquí el man Pero sobre todo Medicina Si eso sí que tiene Carne en lata Me la llevo Agua sucia Estimulante Radex Un cuchillo Aquí no tiene nada Ese torroleando De cleptómano En el post apocalipsis Eh Que le puedes robar Todo al doctor Mitchell Pero dormir en su cama No eh Dormir en la cama No Eso no es cristiano Eso no es cristiano Que tienes en la nevera Compa Joder Nuestro personaje Es el típico Que lo invitas a casa Para no sé qué movida Tío Y se lleva Hasta vamos Hasta el papel higiénico Macho Ya estoy Hola Xavi Esto es lo único Que llevabas encima Cuando te trajeron Espero que no te importe Pero leí tu cuaderno Creí que así Localizaría Algún familiar tuyo Pero solo hablabas De una ficha de platino Bueno Si piensas volver ahí fuera Será mejor que lleves esto Se llama Pip-Boy Yo me crié En uno de los refugios Que construyeron Antes de la guerra Y a todos nos dieron uno A mí ya casi no me sirve Para nada Pero después de todo Lo que has pasado Tal vez a ti te venga bien Yo también sé Lo que es Que te arrebaten algo Y ponte esto también Para que la gente No se meta contigo Por ir con esas pintas La verdad es que Nunca ha terminado De convencerme Vale Gracias por remendarme Doctor Hay que ser majos Ya que le hemos robado Hay que ser majos Sonrisas Te ayudará a defenderte En el desierto Seguramente La encontrarás En el bar Igual en el bar Hay alguien más Que pueda echarte una mano Como Víctor El tío este De la chatarra Que te salvó el pellejo De todas formas Si te hieren ahí fuera Vente para aquí Inmediatamente Ya me encargaré yo De curarte Eso sí De ahora en adelante Procura que no te maten Vale Fallout New Vegas Te permite jugar En un modo nuevo Difícil Que aumenta en gran medida La dificultad del juego En este modo Los estimulantes Sanan con el tiempo Y no se pueden curar Miembros rotos Radaway no elimina La radiación de inmediato La munición pesa Y la deshidratación Deshidratación es una Preocupación constante Este modo se recomienda Solo para jugadores avanzados Puedes activar y desactivar El modo difícil En cualquier momento En el menú juego Pero si lo activas ahora Y lo mantienes hasta el final De la historia principal Recibirás una recompensa especial ¿Te gustaría activar El modo difícil? ¿Qué opinan? Decía Carrax En qué dificultad estás Ahora lo elegimos ¿Sí o no? Esta es una O sea ¿Qué dice Lechero? ¿Cómo estamos? O sea, a ver El tema de De este modo difícil De New Vegas Más que Dificultad A nivel Del juego y tal La dificultad que tiene Es tomártelo con mucha calma O sea, Relentiza mucho El gameplay ¿Sabes? En según qué fases Tienes que estar Muy despacito O sea, tienes que ir Muy despacito Tienes que Tomarte el estimulante Esperar a que te sane Tomarte el Radaway Esperar a que te sane Es un poco moñazo ¿Sabes? O sea, está pensado O sea Está pensado más Que para jugarlo Yo aquí con vosotros Está pensado para jugarlo Yo solo O sea, yo solo Yo he jugado en modo difícil A este juego Y está guapo Pero Yo creo que Para el canal Le va a dar Un poco de tal ¿Sabes? O sea, yo este juego Lo he jugado un montón de veces Y yo lo he jugado A modo difícil Y eso Yo Creo que no Creo que mejor no Por el ritmo De la serie Que no os aburráis ¿Sabes? Porque puede ser muy Pesado el rollo este ¿Sabes? ¿Sabes? Pero bueno Como queráis Yo Vamos a Es que se va a ralentizar mucho Sí Es que esto está muy Está chulo Pero ralentiza mucho Es muy Quiero decir Joder Pues estás en un combate Y en vez de Pues curarte rápido Con el estimulante Tienes que Yo que sé ¿Sabes? Te tienes que Pues parar en una habitación A curarte A que te suba la vida Luego vuelves a entrar al combate Es un poco más tal ¿Vale? No lo voy a poner ¿Vale? No lo voy a poner ¿Vale? Completa misiones De vuelta al TAG Puerta Rude Springs Vamos a ello Vengo a matar a Juana Con los borgoñeses Tú no haces pesado el juego Al contrario Bueno, hombre Ahí está Tu Pipo ya ha recibido Señales Vale, estos son DLCs 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 Ahí está De vuelta al yermo Menudo patadón En la cabeza Bro Vale, el arsenal De los contrabandistas Vale Se fueron por allí Vaya juegazo ¿Eh? Oh, me pusieron el mono este Oh, me has traído Me has traído un monstruo Muchas gracias Y te has traído Unos manises La doña La doña es que está aquí La doña es que está aquí viendo el game Y se ha traído unos manises Y me ha traído un monstruo Bueno, mi gente Pues estamos en el Mojave Por fin Y vamos a ver un poquito de caña Vale Antes de nada Vamos a mirar un poco El tema del Pip-Boy ¿Vale? Esta es un poco la interfaz De los estados Objetos Datos Donde están todas las misiones Todo el tema Del game Las habilidades Los extras ¿Vale? Aquí viene un poco Todo ¿Vale? Es la parte RPG Más RPG dura Del game Está aquí Entonces objetos Tenemos un montón ¿Vale? Armas Tenemos un montón Tenemos de DLCs Y las que hemos robado Al amigo Y luego tenemos Objetos También otras cuantas ¿De acuerdo? Y luego por aquí Pues agua sucia Antídoto Bocaditos de iguana Bolsas de doctor ¿Vale? Todo este tipo de cosas Que le hemos robado aquí Al amigo Al doctor Mitchell Y que por otra parte Venían en uno De los DLCs También Muchas gracias Muchas gracias Un momento Gente Un momento Ya está Fensura Esa sub Es una inversión Retroactiva Sí Sí que lo es Sí Vale Cartón de cigarrillos Cantimplora del refugio 13 Esto nos Si jugáramos en modo difícil Nos iría hidratando Poco a poco Pero aparte de eso Nos va a ir dando salud Progresivamente Cartón de cigarrillos Esto es para vender Unas horquillas Para abrir Con la ganzúa Y tal Y la munición ¿Vale? Entonces Mono blindado Del refugio 13 Coraza ligera Ponemos la coraza Ligera Vale Y a nivel de armas Tengo bastante en armas de fuego Que no es lo mismo que armas de energía Ni armas cuerpo a cuerpo ¿Vale? Entonces tenemos Cuchillo Escopeta de caravana Robusta Lanza rojadiza Machete grande Pistola de 10 milímetros Desgastada Pistola de 9 milímetros Pistola láser Rifle de granadas De mercenario Hombre Pues yo creo que La pistola de 10 milímetros ¿No? Esto Se puede poner En atajos rápidos Si vamos a poner En el 1 La pistola En el 2 La escopeta ¿No? Si me deja Ah En el 2 No puedo Tiene que ser En el 3 Pues en el 3 Y en el 4 Voy a poner El machete Ok Y el rifle De granadas En el 5 Ándalo Brian Full cuchillo Ojo el machete Buf Está chingón Con el machete ¿Sí o no? Está refacherín Con el machete Nada Pero vamos Full pistolita Full pistola De momento ¿Cómo se hace Lo del acceso rápido? Estás en el menú Y le das A los botones De número Y ahí te los Te los pone Vale Good springs Vaya soletón Ok Aquí hay un man Vamos a hablar Con él Semanal del vendedor Truque más 10 What Pero para siempre Esto es para siempre Para los que le sepáis Al game Esto es para siempre El tema de De las revistas No, no Vale Es momentáneo Colón Colón de Good Springs Hola Si buscas suministros Ve a la tienda de Chet Que seguro que podrá ayudarte Ha sudado un poco De que le haya sacado La pistola La verdad Mira tú Un brahman Mira que pedazo Bicho Muflón joven Ah, no es un brahman Es un muflón Le llamaremos Roberto Qué feo Es el cabrón de él Gente Que no le voy a disparar Al muflón Que ya estáis pensando Que no le voy a disparar Al muflón Bueno, un poco sí ¿No? Que no Que no Que no Que no Vale Teníamos que buscar A sonrisas Hemos quedado en eso ¿Verdad? Datos Por cierto Ya puedo poner la radio Ahora después la pondré Expedición de Happy Trades La reunificación De vuelta al Tajo Habla con sonrisas En el Prospector Saloon Y se fueron por allí Averigua los detalles De la entrega Que te han encargado Con el admin Con el admin Del Mojave Express En Prim Opcional Habla con Víctor En Good Springs Sobre tu rescate Y encuentra A los que han intentado Matarte Vale Porque nosotros Todavía tenemos la carga Ah no Nos la han quitado La carga nos la han quitado Claro La carga era la ficha de platino Que nos enseñaron en la cinemática Y nos la han quitado Vale Prospector Saloon Pues vamos a entrar aquí Aquí hay un man Pitel Pachorras Gente Buenas ¿Qué puede hacer Pitel Pachorras Por ti? Este puto NFC Tío Es un crack ¿Por qué te llaman Pitel Pachorras? Era buscador Hasta que decidí Establecerme aquí Para escapar De la RNC Ahora me lo tomo Con calma Y ayudo Con los brahmanes Y los muflones ¿Sabes algo De la gente Que me atacó? El del traje moderno Parecía el jefe Moderno Eso es todo lo que sé A lo mejor Saben algo más En la ciudad Un consejo Si alguna vez Te encuentras con él Ten cuidado Ese hombre Tiene una mirada Que hiela la sangre Creo que no es de fiar ¿Eras minero? ¿De los que buscan Oro y plata? No Registraba viejos edificios Buscando tecnología Que funcionase Y tal Algunos lo llamaban Buscar chatarra Pero no me gustaba El término Para mí La chatarra Es algo que está roto Casi inservible Yo buscaba Buen material Armas Productos químicos Repuestos Cosas valiosas ¿Qué os parece Petel Pachorras? Opinión de Petel Pachorras Gente ¿Encontraste algo bueno Alguna vez? Una vez Tuve una concesión Bastante buena Al este Al lado del río Pero se esfumó Con los riders Al final Me volví demasiado viejo Para salir Espana Petel Pachorras Espana ¿Qué tiene de malo La RNC? No me malinterpretes En la RNC Hay mucha gente decente Pero te obligan A formar parte De ellos quieras o no Si la RNC Les echa el ojo Las ciudades Como Putispring Y Pring Pierden enseguida Su independencia Aunque la RNC Mantiene a la Legión A raya Háblame de la Región Nos va a contar un poco De las facciones La RNC Es la República De Nueva California ¿Vale? Y es un poco La facción más parecida A lo que hoy entendemos Como Estados Unidos ¿Vale? Es un poco copiar El sistema de Estados Unidos Pero en el posapocalipsis ¿Vale? Y ahora vamos a ver Que nos cuenta aquí El bono de Pit De la Legión Son esclavos Liderados por un tipo Llamado César O Caisar No sé cómo se pronuncia Hace un par de años Intentaron apoderarse De la presa Hoover Pero la RNC Los derrotó Aunque la RNC No quiso O no pudo terminar El trabajo La Legión Ha recuperado su fuerza Y ya casi está lista Para un nuevo enfrentamiento En la presa Yo apuesto por la RNC Pero nunca se sabe Hemos oído Que hay legionarios En el lado del río Que pertenece a Nevada Así que ten la pistola a mano Si no quieres que te cojan De acuerdo ¿Por qué es tan importante La presa Hoover? Que es un poco El eje del game Ya lo iréis viendo La presa da mucha energía A New Vegas Y además ahí está Toda esa agua limpia Del lago Mead Quien controle la presa Controlará el territorio Vale ¿Sabes algo de Víctor? La máquina Inofensiva No hagas caso a Trudy Cree que hay algo oculto en ella Pero yo creo que no es más Que una vieja reliquia inservible Ok Adiós En tu arma a mano Si vas a alguno De los sitios abandonados Que hay por aquí Como el colegio Por ejemplo Las criaturas se acercan allí A menudo Pues muy bien Pete Pues muchas gracias Compadre Prospector Saloon Vamos a conocer a Sonrisas A ver que se cuenta Sonrisas El doctor Mitchell Dijo que podrías enseñarme A sobrevivir en el desierto Necesito llegar hasta Prim Puedes recomendarme alguna ruta No ando muy bien de chapas No tendrás por ahí algún trabajo Que pueda hacer ¿No? ¿A qué te dedicas? El doctor Mitchell Dijo que podrías enseñarme A sobrevivir en el desierto Sí, supongo que te podría enseñar Unas cuantas cosas Parece que necesitas ayuda Después de todo lo que te han hecho Nos vemos fuera Detrás del bar Vale ¡Ojo! Un perry Que salta muy raro El primo hermano de ¿Cómo se llamaba? El del Fallout 3, gente Eh... Albóndiga ¿No? ¿No era albóndiga? Pues el primo hermano de albóndiga Taco de billar Últimamente aquí no vienen Más que extranjeros Demasiados, diría yo Sin ánimo de faltar, eh Sin ánimo de faltar, dice Jarra de cristal ¡Un revólver! Que no lo puedo evitar, gente Es que me van a llevar preso, tío No tengo balas encima Para el revólver, tío Lo he cogido y no tengo balas Para el revólver O sea Fatal, tío Fatal Fatal No lo mates, Pris Que no voy a matar al perro ¿Por qué pensáis que voy a matar al perro, tío? ¿Dónde está el... Eh... Sonrisas ¿Qué dice Sonrisas? Drifle Antelimanias ha añadido Toma E intenta tirar un par Vale Rifle Antialimañas Ojo Típica escopetilla de la feria, eh Esa es la idea Apunta por la mirilla Mira como acabamos de empezar el juego ¿Veis como le tiembla el... El pulso al personaje? Prueba a agacharte y no moverte Apuntarás mejor Buen tiro Bueno, algo es algo Pero no creo que hayas venido hasta aquí Solo para aprender a pelear por botellas de zarzaparrilla Oye, tengo que ir a echar a unos cuantos gecos del suministro de agua Esos malditos bichos se pegan como lapas ¿Por qué no te vienes? Eh... Vamos a hacer lo de los gecos Pero no voy a hacer todo el tutorial Que luego hay que hacer un tema De crafteo y tal Y eso... Bueno Vamos a hacer lo de los gecos Poco la broma con ese rifle Que te saca un apuro en muchas ocasiones El rifle ante limaña es... Al principio del juego Ni tan mal Luego sí que es verdad que se queda muy atrás Pero ahora al principio ni tan mal Que no voy a matar al perro Madre mía Joder Aún uno mata a un perro una vez Y ya es el mata perros para siempre Tío O sea, por Dios y por la Virgen No voy a matar al perro El perro además es de sonrisas O sea, es buena gente Tío En este juego creo recordar que hay un compañero Que es un perro Mucho más adelante y tal Intentaré que no se muera Lo prometo Intentaré que no se muera Vale, como veis un poco Si recordáis los que estuvisteis en el let's play de Fallout 3 El tema de... Fallout 3 es un juego mucho más oscuro Mucho más tal Mientras que este New Vegas tiene mucha más luz Es un juego que se desarrolla en espacios mucho más abiertos Se desarrolla en el desierto del Mojave y en Las Vegas ¿No oyes ese ruido en la loma de ahí atrás? Hay que ir a despejar la zona de gecos Esos monstruitos son una auténtica plaga El doctor Mitchell no da abasto curando mordeduras de geco De geco A ver si podemos acercarnos un poco más Si vamos con cuidado Nos pillaremos por sorpresa Y podremos darles de lleno Se dice Gecko o Gecko Vale, ya estás Revientalas Gente, no le doy He matado a un gecko, gente La trama del 3 es más oscura A ver, esta también es bastante oscurita ¡Ojo! Vale, Bugs Para los que estuvisteis en el Fallout 3 Funciona exactamente igual De hecho, el juego es A nivel de motor gráfico Y a nivel de todo el funcionamiento Es muy similar Piel de gecko Esto luego se puede vender Habla con sonrisas ¿Lo ves? Ya le estás pillando el tranquillo a esto Aún habría que limpiar otros dos pozos Si quieres puedes venir conmigo Podemos sacarnos unas chapas Finalizar tutorial Ya he tenido bastantes geckos por hoy No te culpo Te los puedes comer Pero poco más Ahora me vuelvo Espero no haberme perdido nada bueno En la máquina de discos Cheyenne no me lo perdonaría Eh, hazme un favor Trudy, la camarera del prospector Es como la madre de todos Le encanta coger a los recientes Vale, y quiero hablar con ella Que nos da misiones, eh Da misiones Sí, no Y da misiones La pava Hay una misión aquí muy relevante En Good Springs Para comenzar el juego Y vamos Para hoy el primer día Nos viene de pana Sonrisas apenas se parece A la amiga del prota del 3 Ostras, es clavada Es verdad Carne de gecko Y piel de gecko Me lo llevo todo Ah, aquí se puede beber agua Nunca O sea, no sabía Que aquí podías venir Y beber agua Ah, qué bueno Tío Yo creía que era un poco Bueno, pues por Por tal ¿Sabes? Pero no, sí, sí Puedes Puedes ir y beber agua Qué bueno Yo hice la misión siguiente De los geckos A despejar los pozos Nah, yo con esta Ya he tenido suficientes geckos Que tampoco tienen mucha emoción Vas, le disparas a los geckos Y listo Vale Ahora tenemos misiones De De aquí en Good Springs Con varias facciones Y toda la pesca Lo iréis viendo Oye, aquí habrá algo Este juego Me vais a ver rapiñar Como un energúmeno ¿Eh? Sabéis que siempre rapiñeo Pero Nah, esto Mira, aquí no hay nada ¿No? No voy a entrar en las casas A robar Porque ya sería un poco Demasiado Pero Pues se podría ¿Eh? No voy a entrar en las casas 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 Gracias.